Bueno, hasta ahora yo vine temprano a trabajar para ayudar a los recogidos, a ganar los juegos que en Dios nos pongan en el camino, y en serio me siento bien hasta ahora. Espera que te usen como? Abridor? Como abridor, porque en serio no me siento bien como relevo, lo sabes, en la carrera, después que empecé a abrir me siento mucho como abridor. Que te parece el ambiente del primer día? Muy bueno, mucho joven y animado aquí, creo que va a ser un buen año, me siento muy bien aquí. Bien? Gracias. Seda!